Señores, Nuria. Nuria Piera ha trascendido en los últimos días porque le han encontrado, le encontraron supuestamente el virus, el virus no, el sistema ese que clona celulares y que espía Pegasus, el sistema israelí. No, es un virus, eso te infecta el celular. No, no, es un virus, es un virus. Ella está casada. No. ¿Tiene pareja? Nuria. ¿Tiene un novio? Con su carrera periodista. Varios nombres, yo te estoy, te puedo decir. Ok, continúe. Digamos que el oficial siempre fue Pablo Maquini. No, no, es su esposo, legal. Después de eso ya nunca oficialmente o en medios o en revista, nunca más se supone una pareja. Yo he ido por debajo. Bien, descartamos el tema pasional. ¿Qué da el tema entonces? ¿Y qué tiene que ver el tema pasional? No, por si acaso, eso de que les pillen el teléfono a una mujer. A ver, lo más propenso es, aquí lo están politizando, pero cuando viene a ver un marido de esos, a ti intervino. No, ningún marido, ningún marido, nada, porque fue en el año 2020 que denunció Transparencia Internacional que fue intervenido su celular y todo indica, según lo que dice Transparencia Internacional, que fue el gobierno del PLD en ese año con fines electorales. Recordemos que ella había hecho unos reportajes muy odiosos para el gobierno, ¿no? Entre ellos los manejos del hermano, de Danilo Medina, Alexis. Sí, pero recuerda que la misma nota dice que fue en julio 2020, o sea que por fines electorales no era. Ah, bueno, pues está bien. Postelectorales. Ah, bueno, no sé, ponlo por ahí. Postelectorales. Por fines mucho más importante. Todavía más importante, porque ahí entonces, en esos días, en esos días, en esos días, entonces, qué bueno que me lo recuerda, salieron esos reportajes. Pero miren. No solamente lo de Alexis, sino también lo de, no, 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 lo de Adán Cáceres. Ah, sí. Miren. Y la pastora. Yo tuve el placer de haber trabajado con Nuria. Yo fui su productor, realizador. Qué raro, porque muchos empleados nos dicen que haya sido un placer. No, para mí sí lo fue, porque para mí sí lo fue, no, no. Y déjame, espérate, para mí sí lo fue, porque yo le aprendí mucho a esa señora. Aprendí mucho. Aprendí. Tú aprendes, tú aprendes con ella, ¿verdad? Aprendí, porque. Aprende técnicamente y también es decir mamagüevo. Déjame hablar, sí, pero. Muchas veces. Pero yo sí aprendí en lo profesional y hasta en lo humano, en lo personal. Tiene sus defectos como cualquier ser humano y demás, pero yo sí aprendí mucho en cuestión profesional y me sentí muy bien, me pagaba muy bien, por cierto. El mejor, la mejor productora que me ha pagado en este país ha sido Nuria, cosa que le agradezco. Aquí le pagan bien a los extranjeros, a los extranjeros le pagan bien. A mí me pagaba muy bien y de hecho me acuerdo que cuando me contrató me lo dijo, por tu capacidad y por ahí, yo nunca he pagado un productor tanto dinero como te estoy pagando a ti. Y Sonia, en paz descanse, su hermana, también apoyó esa vera para que yo cobrara lo que yo pedí. Trata de no perder el acento. Lo que yo pedí fue lo que me pagaron, no creo que lo que me ofrecieron, espérate. Pero tú déjame hacer un video así del AMBELJ, se lo manda Nuria por la red, aquí estamos debatiendo del Pegaso. Tranquilo, yo simplemente estoy reconociendo que yo estaba con ellos, es que no me dejan hablar. Primero interrumpe tú, y luego este, y luego este, y luego él. No, no, ey, 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 yo soy el productor aquí, más respeto. Nosotros teníamos reuniones todos los lunes en la mañana para planear los reportajes de la semana. Ya conforme fue pasando el tiempo y yo fui teniendo confianza, yo sé que Nuria, yo sé que, yo sé que, espérate, que yo sé, pero te voy a decir por qué, te estoy dando esa explicación para que, para que entiendas por qué tú no crees. Ya Nuria de alguna manera sabía que en ese tiempo que eso fue en el 2010, más o menos, ya ella tenía cierta sospecha de que su teléfono estaba intervenido. No decía quién, no decía cómo, pero ella sabía, ella sentía, no, yo no puedo hablar de este tema por esto, yo no puedo hablar del teléfono por esto. Ella lo decía, no sabíamos exactamente y nunca me involucró en eso, pero lo que te quiero decir es que no fue en el 2020 que su teléfono estaba intervenido, ya desde el 2010 ya lo estaba. Nuria ha manejado temas muy, muy espinosos que tienen que ver con dinero, corrupción, con gente poderosa, con empresarios, con políticos y sabemos perfectamente bien que el sistema político dominicano funciona de esa forma. Hay que, hay que meterse en el chisme, en el chisme, hay que saber todo lo que generan estos periodistas como Nuria, que nos guste o no, es una, es una autoridad moral para poder hablar de ciertos temas. Nos guste o no, ella entre en unas situaciones o no le convenga un reportaje o no, lo que sea, pero finalmente tiene un poder. Así que no es, así que no, no, no es del 2020, es del 2000, de 2010. Oye, tenemos dos fuentes, ¿verdad? Ya, espérate, para, disculpa, para matizar lo que él acaba de decir, entonces. Tenemos que, Nuria, desde el año 2010, tiene 13 años siendo espiada. Oye, pero, es lo que va a decir. Por lo menos, por lo menos. Pero tenemos dos fuentes, tenemos dos fuentes. Transparencia Internacional dice que 2020, y aquí Fernando Internacional dice que de 2010. Que trabajó con ella, que trabajó con ella, y el productor está dando una primicia aquí. Fernando Internacional. Pero que, ¿y dónde está su expertise? No, 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 pero si estoy internacional. Si estoy internacional, claro. Óyeme, aquí la noticia es 2020. Disculpa, disculpa, 13 años siendo espiada. De Nuria Piedra. ¿Quién dijo eso? Amnistía acaba de decir que en el año 2020 se comprobó que ha sido espiada por el SOFRA. Y de 2020 al 20, y trae 13 años. No, no, no. Fernando dice que desde 2010. Pero yo voy a tomar como referencia. Él está juntando la información. Disculpa. Ok, pero mi dato, mi fuente. Fernando, ¿qué pasa? Ok, está bien. Por eso, ya tenemos dos fuentes. Tenemos Fernando Internacional y Transparencia Internacional. Entonces, tenemos, tenemos, ¿verdad? Una depuración prácticamente de Nuria. Porque de Nuria se han dicho muchísimas cosas. Los políticos han dicho que Nuria vende información, que Nuria coge dinero. Si ha sido espiada desde tanto tiempo y nada de eso se ha comprobado, ni nadie, ni ningún de esos adversarios que ella le ha hecho mucho daño, ha podido utilizar alguna información que la perjudique, entonces, punto para Nuria. 15 minutos de coba. Adelante. Coba 1. Ahora, yo te voy a preguntar una vaina. Si Edward Snowden, ¿eh? Dale, diabos. No, espérate. Si Edward Snowden, cuando, cuando difunde la información que, ¿verdad? Que, que pudo hackear, ¿no? Y él mismo, en el documental Ciudadano Cero, para entrevistarse con las personas con las que iba a planear su fuga, les dice, quiten, apaguen los celulares, quiten la batería y metan toda esa vaina en el refrigerador. Si él sabía toda esa vaina, lo que te pregunto, ¿se necesita software tan sofisticado? Porque se dice que es sofisticado. Pegasus. Claro, muy sofisticado. Para espiar a la gente. No, no. Sí. ¿Qué tan complejo ese asunto? No, oye lo que pasa. Lo que, porque la, lo que dice, lo que hace Pegasus es que toda la información que en el dispositivo se recopila, en tu comunicación, llamada, mensaje y todo, lo recopila y te hace un backup, fuera de tu celular. Te espía WhatsApp, te espía los mini mensajes, te espía la llamada, te espía todo. Eso es lo que hace Pegasus. Esa información se supone que es tuya, privada, que te protege tu aparato celular. ¿Qué es una falsedad? Porque la información de lo que tú mueves ahí la tiene Apple, la tiene Facebook, la tiene diferentes aplicaciones, con diferentes modalidades de seguridad que tú crees que tiene, pero que te la violentan. ¿Cuál es la gran diferencia? Que WhatsApp tú la instalas para usar WhatsApp. Y ahí tienen información tuya. Pegasus no. Pegasus te infecta con un virus, te rompe la seguridad de conectividad, se te instala en el dispositivo y empiezas a recopilar la información. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo parto del tema de que, primero, la denuncia que sale ahora de Nuria es data de 2020, julio 2020. Ya para ese momento no tiene efecto electoral. Ese fue lo que dije ahorita. Puede tener otro efecto. Investigar, como dice Maracayo, y como tú entiendes, bueno, quizá entonces el PLD la intervino para investigar los casos que le van a sacar los instrumentarios. ¿Verdad? Ahora bien, recientemente ya dijo Homero Figueroa, el vocero, director general de comunicaciones del gobierno, que no sé qué tiene que ver con esa vaina, pero él opinó de eso. Él dice ahora que el gobierno va a hacer todo lo que está en sus manos para determinar el origen de la intervención del celular de Nuria. Yo asumo que él, como solidaridad periodística comunicacional, como es el director de comunicación y es periodista, se tomó la atribución de, o como vocero, de anunciar eso de parte del gobierno. ¿Qué pasa en agosto de 2020? En agosto de 2020 ya habían autoridades electas. Yo sostengo, miren, República Dominicana, por menos desarrollada que esté, o que usted piense que esté. Esto no es un ventorrillo, no se lo crean, esto no es un ventorrillo, por más, por menos desarrollado que usted piense que esté nuestro país. No ofendas a los marchantes, te lo dije. ¿Por qué? Aquí hay un chelamborgini, ¿eh? En julio de 2020 ya las comisiones de trabajo del traspaso de poder estaban funcionando. Inclusive después de traspasado del poder, ustedes saben, ustedes saben, que hay todavía vínculos entre las instituciones y los funcionarios salientes, porque quedan mucho personal dentro, muchos técnicos. No hay forma, no hay forma de que se mueva una situación, en una institución del Estado y mucho menos de inteligencia, como dicen, sin que haya conocimiento de ambos lados. No hay forma, yo no veo forma lógica. No hay forma, por ejemplo, que el presidente saliente del PLR, Danilo Medina, voy a hablar claro, ordenara la intervención del celular de Núria Piera sin que lo supieran las nuevas autoridades. No hay forma. No hay forma. No lo podía hacer individualmente. Tenía el software en sus manos. ¿Cómo lo tenía? A través del Estado, porque se supone que esa compañía solamente le vende el software a Estados. Exactamente. Entonces, una pregunta, ¿cómo, por ejemplo, coge Danilo un software, el que no es experto en tecnología, o que no es experto en tecnología, y se lo lleva para su casa? Pero, perdóname, habla, porque tú me preguntas y no quieres que yo te responda, es el problema tuyo, calles de escucha, porque es el de tecnología que soy yo, no es tuyo. Está bien, sí. ¿Cómo tú coges un sistema, un software, que es precisamente lo que traquea todo el movimiento de información, y te lo lleva del Estado, sin que quede registro en el Estado? O sea, si yo soy presidente de la República Ciudadana Medina, y me robo el pegazo que compré para el gobierno, y me lo llevo a mi casa para yo utilizarlo, no es verdad que este gobierno no lo sabe. Entonces, ¿por qué tiene que salir transparente internacional a decirlo? ¿Por qué no lo tira el gobierno en el 2020, en julio, en agosto? Mire, Danilo se robó el pegazo y está interviniendo. Sí, porque la única forma de hacerlo era que tenía que robarse la vaina, que ni sabemos qué aparato es, si eso es un chifo o lo que sea. Mi hermano, es un software, es un software, y la tecnología se audita, porque la gente cree, o sea, el ser humano, la tecnología, la propia tecnología se audita. La gente cree que si yo tengo un archivo de Excel, y yo agarré y lo borré, o formativo de la comunidad, se perdió, y nadie lo puede ver, pues no. Pues bien, fue el gobierno de Luis Abinader, entonces, que intervinió el teléfono. Yo no estoy acusando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es, porque tú lo que estás diciendo, y es 20 segundos, que eso fue el gobierno pasado, Danilo, para... Bueno, yo no lo sé. Ahora, yo lo que sí sé... Luis Abinader no era presidente, no era presidente todavía. Efecto, pero no en funciones. Pero que yo no estoy diciendo que fue Luis, ni que fue Danilo, no me llevo a esa discusión. Disculpa, en funciones era Danilo Medina. Pero que hay continuidad de Estado en ese espionaje. No, no, escuchen, voy a repetir, porque ustedes como que se van por otra parte. No, yo no estoy diciendo eso tampoco, falso. La policía y el DNI, ¿no tienen herramientas para intervenir celulares? ¿Cómo es? Que el DNI, la policía y la institución de la policía que es encargada de tecnología, Ivaina, que está ahí, Ina Gómez. El Dicato. ¿No tienen la tecnología para intervenir celulares? Pero claro. Claro que la tienen. Claro que sí. ¿Verdad? No necesitas de un software supermoderno de los israelíes para tú intervenir un celular y saber las llamar y qué hable y qué no dice y qué no. Eso es una total ignorancia de la tecnología de lo que está diciendo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque eso no es así como tú dices. ¿Y cómo es? ¿Por qué no es así como tú dices? ¿Cómo es entonces? A ver, explícame cómo es. No es así como tú dices. ¿Cómo es? Porque cuando yo estuve cerca de militares, los militares me explicaban algo respecto a eso. Eso es, oye, pero es que, oye, ellos tienen acceso. Intervienen los teléfonos. No, ellos tienen, escúchame cómo funciona. Ellos tienen acceso a los mismos softwares que se utilizan internacionalmente. En Estados Unidos te voy a poner, tú creas que hay meternos de Estados Unidos. Te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Hay masaje de tecnología que en Estados Unidos? No, aquí no. El gobierno de Estados Unidos demandó a Apple porque Apple no quiso abrirle un iPhone de un narcotraficante para poder procesarlo. Ya. Para que se caiga en su boca. Que no sea lo que están hablando. En Estados Unidos prohibieron la red social TikTok porque no pudieron romperla para intervenir. Porque decían que los chinos tenían con su inteligencia, a través de la tecnología, intervenido en Estados Unidos. Ok, Mario Herrera. Aquí no se intervienen teléfonos. Aquí no se intervienen. Yo estoy diciendo que no. Yo no he dicho eso. Entonces ya. ¿Para qué el preámbulo? Claro. Y hay tigres que ni son del gobierno que hacen esa vaina. No, porque tú no lo quisiste escuchar. Yo lo que estoy diciendo aquí es. Lo que estoy diciendo aquí es. ¿A qué familia que vive de esa vaina? De que desde el gobierno, sea este o el pasado, se intervenga un teléfono y que después la misma institución de inteligencia no sepa que eso pasó. Ah, no, si lo van a saber. Si lo intervino el gobierno del PLD pasado, ¿verdad? Este gobierno lo sabe. Muy bien. Hubo continuidad de Estado. Perfecto, me gusta esa tesis. Bueno, pero ¿qué? En el sentido de que se cayó. Entonces, yo lo que quiero que profundice, tú lo que tienes que profundizar, porque tú eres un descarado, porque si te gusta coger, hablar, pendeja, y tú dices que tú eres imparcial, tú lo que tienes que decir, que estamos en el 2023, no estamos en el 2020. Disculpa. Y si en el 2023, ahora, Transparencia Internacional denuncia que intervenían a Nuria en el 20, y tú dices que fue Danilo, tú tienes que decir aquí, fue Danilo y Luis lo sabe hace tres años. Pero yo dije que no. ¡Dilo, coño! Yo dije que Nuria tiene 13 años siendo intervenida. No, no, pero a mí es lo que dijo Fernando, que Fernando no sabe esa vaina. Yo te lo digo que estoy haciendo robar el gobierno. Si yo digo que tiene 13 años, disculpa. O sea, tú no le das ningún crédito a tu compañero que trabajó con Nuria y que le dijo que esté en el teléfono. Pero que él no es institución. Él no cree nada, él no cree nada, él tiene que venir de la institución. No, no, no. No, no, no. Pero si tú digas lo que yo diga, siempre nos descartas. No, hermano, yo no estoy descartando. Yo siento que tú no eres institución. Yo no soy institución. Lo que tú dices no es noticia. Si no hubiese salido, por ejemplo, Transparencia Internacional, y tú dices que no hubiese intervenido en el 2010, ¿te iba a responder el boxeo de la presidencia? ¿Te iba a responder? No, hermano. De lo que ha salido, de instituciones públicas, de instituciones de crédito. Dice Transparencia Internacional que el teléfono de Nuria fue posiblemente intervenido en el 2020. ¿Verdad? Dios dijo que no. Las intervinieron, pero esto lo sabían y tienen tres años en el gobierno. Tú tienes razón. Yo estoy seguro de que le intervino el gobierno del PLD y de que cuando ellos quieren no intervienen los teléfonos, cuando era su maldita gana. ¿Y el de ahora también? Se inventan... Sí, sí, todo, todo. Es malol. Pero si no con un apellido. Y se inventan vainas. No necesitan un Pegasus. Y se inventan vainas. ¿Eh? No, no necesitan un Pegasus. ¿No intervení? No, no necesitan. Ni Mocatel, Caballo Blanco, otro caballo. No está bien. No necesitan nada de esa vaina. Con un pincho y un bloc. Se pueden inventar, como hizo Jan Alain, el nombre de otra gente, como intervino el teléfono de Miriam Germán. No, mi hermano. Ah, o sea, es un traficante que estamos investigando. Eso no es tecnología, mi hermano. Se lo tiene la policía. Ah, pero que tú no entiendes, hermano. Es que eso no es tecnología, oye, me. A lo que tú estás haciendo referencia es que Jan Alain, según la denuncia, dijo, vamos a intervenir un narcotraficante. Mi referencia ahora es intervención. Pero escúchame, pero escúchame, escúchame. Tú me estás hablando mí de proceso, no de tecnología. ¿Qué hizo el procurador, supuestamente, lo que se denuncia? Bueno, yo quiero intervenir el teléfono aquí a Fernando, pero yo no tengo autorización para hacer eso, porque es una persona que no está en conflicto. Bueno, yo pido autorización, pausar que los softwares de inteligencia, Pegasus, para intervenir el teléfono. Pero no puedo decir que a Fernando, porque el juez me dice que no. Ah, es para intervenir a César, el abusador. Me dan el permiso y cojo el PC permiso y intervengo el teléfono de Fernando. Eso es lo que se está denunciando. Ahora, intervenir el teléfono, no es claro que lo hace. Porque aquí no se estuviera hablando de Pegasus, porque lo más fácil del mundo es, claro, venga, lo sacamos del país, dígame lo que está hablando Lolo con fulano. No es así. Claro, no te interviene el teléfono. Claro, tiene data de qué, de los mismos mensajes, de las llamadas de cosas. Ahora, no puede, yo tengo una videollamada y claro, no sabe de lo que tú y yo estamos hablando, mi hermano. Tú me puedes decir que no puedes tener Facebook, pero claro no. Aquí hay tipos que se dedican a eso y venden información y toda esa maldita vaina. Pero desde siempre. Eso desde siempre. Pero ¿cómo interviene? ¿Con un pinso y un blog? Oye, con tecnología, Mario. Papá, oye, papá, hijo, todo el mundazo. Y con la diferencia, es con tecnología que se intervienen los teléfonos. Pero mi hermano, ¿y qué es Pegasus? Es una tecnología, pero lo que yo digo es que aquí no necesitaron o no han necesitado Pegasus para intervenir teléfonos. ¿Desde cuánto tiempo? Y obviamente no necesitan una orden judicial porque no lo van a hacer público. La intervención la manejan internamente. Lo que pasa es que aparentemente Pegasus es muy efectivo, muy, muy efectivo. Eso es lo que ocurre. Sí, pero que Pegasus es un nombre. Hay diferentes tecnologías de intervención que se han utilizado, pero siempre son tecnológicas. Y eso no lo manejan cualquiera. Aquí, por ejemplo, denunció que en su momento, Dicca, a Tway, de Cante, tenía esa tecnología. Pepegoico dijo, a mí me interviene y yo te lo vengo con todo el mundo también. Lo dijo Pepegoico. Ahora, de título le he hecho mucho trecho. Yo tendría que verlo para creer. Bueno, esto es la quinta pata. Está, señores, totalmente incrédulo Mario Herrera respecto a ese tema. Edwin Cruz, Mario Herrera, por cierto. Fernando González, José Maracayo, el productor y líder y guía de esta vaina. No, no, no. Líder y guía no. Olvídate eso. Líder y guía, Leonel Fernández. Ah. Dicen. Ligo lo suyo. Ligo lo suyo. Ah. Ah.